Amigos de Expreso, bienvenidos a esta entrevista especial que les presentamos el día de hoy. Ya lo está usted viendo, nos acompaña la alcaldesa de Victoria, Pilar Gómez, alcaldesa, bienvenida. Hola, muchas gracias Miguel, gracias por invitarnos y por estar aquí con tu auditorio. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría por favor que nos hiciera un balance, son ya un poco más de 120 días desde que asumió usted la administración municipal, ¿cómo le ha ido? Pues sí, ha sido mucho trabajo y yo creo que se ha demostrado con los resultados que estamos dando. Por ejemplo, te puedo decir que en estos 120 días, ¿me puedo quitar el...? Sí, sí, por favor. Tenemos la sana distancia. Tenemos la sana distancia. En estos 120 días se ha recorrido más de 150 lugares entre supervisiones y visita a colonos. De hecho, nosotros lo manejamos como que mi oficina es en la calle. La calle. Totalmente. Entonces, ahí es donde se puede palpar también cómo nos está yendo. A partir de estos 120 días, me imagino, tiene ya un diagnóstico de lo que está mal en la ciudad, pero también debe tener proyectos de obra, los anunció hace poco. ¿Cómo vamos con eso? Sí, pues son un proyecto bastante interesante porque son 200 millones de pesos que nos va a ayudar en la rehabilitación de calles, en la pavimentación, en cordones de banqueta, en muchas cosas, ¿no? Es una inversión que como municipio no podemos ni tenemos la capacidad para hacerlo, pero con el apoyo del gobierno del estado estamos... Que era, perdón, alcaldesa, era un reclamo, ¿no?, de la ciudadanía. Una de las quejas principales que se escuchaban, pues era el mal estado de las vialidades en la ciudad. Sí, así es. Pero fíjate que también, digo, tenemos que poner ahí como que un poquito en... En balance. En balance las cosas. Totalmente que estaba lo que estás diciendo, lo que es el bacheo, pero también es cierto que ayer, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, ayer estuvimos en Pedregal y las calles están destrozadas, pero es una colonia que tiene más de 20 años que nunca se les dio mantenimiento, es obvio que va a pasar eso. Entonces yo les explico siempre a los colonos que con el dinero que tenemos, tenemos que hacer costo-beneficio, ¿no?, beneficiar a la mayoría de las personas. Por eso la inversión va, más que todo, hacia las vías más transitadas, por supuesto, porque es la que utilizan todos los victorenses para ir de poniente a oriente o de norte a sur. Quisiéramos llegar a todas las colonias, quisiéramos llegar a todos los puntos más importantes, pero donde nos estamos focalizando es en las que tienen mayor fluidez o que también son el desfogue de otras calles. Y donde más coraje se hacen los victorenses por los baches. Pues sí, así es. Los servicios básicos era otro gran reclamo. ¿Se logró ya normalizar la situación de los servicios básicos? Sí, también. Me reporta el director de servicios primarios que estamos a un 98% de cobertura, pero lo puedo comprobar en la calle porque es lo que estoy preguntando constantemente. En estos puntos que te digo, que son mis visitas diarias a diferentes lugares de la ciudad, eso es lo que pregunto. ¿Cómo estamos con la basura? ¿Cómo estamos con el alumbrado? Bueno, esta administración nos hemos dedicado mucho a rescatar los áreas verdes. Es algo que es un bien común, o sea, es un bien comunitario para toda una colonia. Y los niños necesitan un espacio donde estar, pero también los adultos les gusta caminar. Aquí en Victoria es una ciudad en la que se hace mucho ejercicio y les gusta estar al aire libre. Entonces estamos tratando de recuperar todos. Llevamos 341, creo, hasta ayer, espacios que están recuperados con alumbrado, con juegos, con porterías, con lo que se pueda, o sea, darle mantenimiento a todo eso. Oiga, alcaldesa, ¿estaba tan mal la ciudad como se veía y como era la sensación ciudadana cuando usted asumió la administración municipal? Porque usted lo ha dicho con todas sus letras, que llegó precisamente con un plan emergente para normalizar los servicios básicos. ¿Estaba tan desastroso como parecía? Pues sí, la basura estaba en un momento muy, muy crítico, que eso fue lo primero que normalizamos. Y lo hicimos, de verdad que estoy rodeada de un muy buen equipo de trabajo, que eso es, yo creo que lo más importante, lo logramos hacer en un mes y medio. En un mes y medio completamos las rutas, obviamente tuvimos que tomar decisiones difíciles, pero lo importante era que Victoria estuviera limpia. Como te digo, o sea, mi objetivo principal es volver a la ciudad limpia y amable, que es Victoria, porque eso somos. Tuvimos una rachita, pero eso somos. El otro tema primordial para los victorenses, el agua, ¿cómo vamos con eso? Mira, el agua es algo que nos preocupa demasiado, pero también estamos trabajando incansablemente en encontrar soluciones. Sabemos que este tema no se generó hace dos años, ni hace, se generó hace mucho tiempo, pero la verdad es que no estoy aquí yo para buscar culpables, tengo que buscar las soluciones. Estamos trabajando constantemente en ver las opciones. Pronto voy a dar el resultado de un estudio que se está haciendo con diferentes equipos técnicos, diferentes, porque necesito que me den puntos de vista desde, obviamente, el lado técnico de Comapa, pero también un externo, porque el dinero que se invierte es el dinero de los victorenses. Y tenemos que buscar una solución lo más pronto posible. Esa es la verdad, estamos, como sabes, varios sectores de la ciudad tienen agua 24 horas, otras están por tandeo y otras están por pipa. Lo que estamos haciendo es que no nos falte a los sectores que están por tandeo que tengan las suficientes horas para llenar su tinaco, porque de eso se trata un tandeo, ¿no? De que puedan y alcancen a llenar su tinaco y que puedan tener agua durante el día. Y los que tienen pipa, lo mismo. Próximamente vamos a dar ya, yo digo, en esta semana seguramente, vamos a dar las rutas de las pipas, porque hay ahí algún descontento y estuve ir platicando con unos vecinos y son las cosas que me llevo. O sea, yo los escucho y la verdad que es lo que trato de solucionar. No está llegando, no nos avisan a qué horas pasan. Y es lógico, si no les avisas, ¿cómo van a saber para estar pendientes? Recibir la pipa. Cuando recibir la pipa. Entonces, entre eso, buscar tuberías, perdón, mangueras más largas para poder llegar a los tinacos. Entonces, nos estamos preparando y daremos a conocer vía redes sociales dónde está en cada colonia, dónde hay la ruta y a qué horas va a pasar. ¿Percibe todavía mucho descontento de la ciudadanía con este tema? Fíjate que, de verdad, no. Yo creo que es algo más que se está manejando en redes, porque la verdad que las personas nos reciben bien. O sea, por ejemplo, ayer en las colonias que he estado, y esta última semana me han repetido muchas veces, ningún alcalde había llegado aquí. Digo, pues eso no es de hace dos años, volvemos a lo mismo, es de años. Y el simple hecho de estar ahí y escucharlos y ver las necesidades y resolverles, porque de verdad que estamos invirtiendo también mucho en luminarias. Las luminarias nos sirven para dos cosas, evidentemente, para evitar la inseguridad que se vive, pero también para que los ciudadanos se sientan seguros y puedan salir a sus calles y los niños también puedan jugar en las áreas verdes. Entonces, la molestia que tienen, están hablando de molestias de que es que mi calle, ¿cuándo me la van a pavimentar? Porque aparece que está pavimentada. Pues eso también es problema de hace años, digo, muchísimos años. Entonces, esa es la molestia más fuerte, es que tienen muchísimos años pidiendo pavimentaciones y muchas están registradas como pavimentadas y pues tenemos que hacer todo un proceso para quitarles ese estatus y ponerlo como pavimentada y que nunca se le dio mantenimiento. O sea, por años no se le dio mantenimiento a las colonias y pues por supuesto que a quien no le molesta eso. Alcaldesa, le tocó un periodo muy difícil para ser alcaldesa de Ciudad Victoria. No nada más a usted, el mundo entero pasa por una crisis histórica terrible. En Victoria se acentúa más por lo que estamos hablando, los problemas que hubo con los servicios básicos, por el desempleo. ¿Qué tan grave está la situación en Victoria? Bueno, sí ha sido algo importante. Una de las razones por las que tuve el evento de hace unos días era precisamente porque necesitamos generar la confianza en el sector productivo, en el sector social, de que vamos por buen camino, que tenemos una visión. Pero también no hay que olvidar que hay regiones que están peor que nosotros en Tamaulipas. En Victoria la mayoría de las personas viven también del sector público o del educativo. Entonces, a final de cuentas, sigue habiendo circulante. Yo creo que hay otras ciudades que están padeciéndola peor que nosotros. Sí. Alcaldesa, estamos ya en el proceso electoral, está en marcha y usted se registró como precandidata para competir por la alcaldía. ¿Qué la motivó a tomar esa decisión? Pues la verdad que las ganas de trabajar, las ganas de ayudar a la ciudad a que se mejore y porque tengo de verdad que visión de mediano y largo plazo, no nada más a corto. Creo que hay muchas cosas que se pueden lograr. Hay muchas cosas que a lo mejor son solamente de voluntad política y de voluntad de hablar con los demás sectores, de escuchar y de que todos nos pongamos a trabajar. Entonces, creo que podemos mejorar muchas cosas en Victoria y de que algunos vicios, a lo mejor que se tenían por muchos años, lograr el cambio, ¿no? Tenemos ya una generación o dos de jóvenes que tienen otras ideas y que la vida ha cambiado mucho, como sabes tú, por las redes sociales. Hay otro tipo de negocios, hay otro tipo de carreras. O sea, estábamos tan acostumbradas a las carreras tradicionales y ahora están hablando de robóticas y nanotecnología y demás. Hay muchas cosas que se puede hacer y podemos darle a Victoria otra vocación, no solamente la del servicio público. Por todo esto que venimos comentando, alcaldesa, por lo complicado que fue la administración anterior, por el descontento que generó entre buena parte de la población, se habla de que va a ser una elección complicada para ustedes. ¿Está usted pensando en eso también? Yo creo y tengo respeto por las demás corrientes políticas, por supuesto, pero yo creo que con trabajo te das cuenta de los resultados y yo la verdad que sí, esta administración ha dado resultados en muy corto plazo. Sabemos gestionar, que es muy importante, porque el municipio tiene muy pocos recursos, honestamente. Ayer, por ejemplo, me preguntaban los vecinos, ¿y cómo podemos ayudar? ¿Queremos ayudar? ¿Paguen el predial? Si no pagamos el predial, no tenemos recursos. Digo, desde que supimos, y bien lo sabes también tú, que las participaciones federales bajan, tanto a los estados como a los municipios, pues menos recursos tenemos. Entonces, si la gente nos ayuda a la confianza, que nos la ha dado, y que a lo mejor a veces es una costumbre no pagar el predial, ahorita lo necesitamos. Necesitamos para dar resultados. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿complicada? ¿Complicada sí? ¿Por qué? Porque la verdad que están polarizando mucho las cosas y no estoy hablando de mí. Ahí sí, definitivamente no es mi estilo estar polarizando nada. Pero de lo demás, pues tengo respeto por todos los partidos políticos. No sé todavía, nos faltan ver otros candidatos que ya se hayan registrado. Entonces, todavía estamos a tiempo de ver cómo se ponga esta situación. Y hablando de tiempo, ¿le va a alcanzar el tiempo para que la ciudadanía note estos cambios de los que está hablando? Pues te digo, si llevo cuatro meses y he visitado más de 150 puntos, pues saca la división, me la paso en la calle. Y ayudando y cambiando la percepción de las personas que me conozcan. Yo soy una mujer de resultados. Yo soy una mujer de palabra. No prometo lo que no puedo cumplir. Y creo que eso lo valoran bastante. Es mejor decir un no a tiempo que hacer dar a la persona siete vueltas a presidencia para algo que no se le puede dar porque no nos corresponde, porque está fuera de nuestra capacidad, por lo que sea. Entonces, yo creo que el tiempo se alcanza. Hablando de eso, ¿cómo viene ya el futuro inmediato? ¿Cuándo solicitaría licencia para la campaña? Estamos viendo las posibilidades que tengo. Vamos a ver eso junto con los demás miembros y ver lo que tenemos que nos ha pegado a derecho, ¿no? ¿Qué es a lo que tengo la capacidad y no? Y viendo todo eso, vamos a ver qué posibilidad. Es posible que me quede de alcaldesa mientras estoy. Entonces, pero vamos a ver cómo se maneja y cómo no tengamos un conflicto de interés, ¿no? Según cómo lo marque la ley. Ya la última. ¿Cómo se visualiza en la campaña? ¿Cómo sería una campaña de Pilar Gómez para la alcaldía? Pues la verdad, trabajando, 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 escuchando, resolviendo lo que se pueda resolver, pero sobre todo diciendo la verdad. Hay muchas personas que dicen mentiras y no son. O sea, prometen cosas que no van a suceder y eso yo creo que es lo que ha pasado y eso es lo que ha logrado que por tantos años, porque no es una novedad, las personas no crean en los políticos. Y no creen en los políticos, ¿por qué? Porque prometen cosas que no se pueden cumplir. Y en eso es yo creo que mi diferencia. Alcaldesa, muchas gracias. No, gracias a ti, Miguel. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.